Aló mamita, oye me quedé en pana de nuevo en esta cagada de auto, si, no se que hacer, que ya no se que hacer con el auto, no es mi culpa si yo se manejar, si este el auto que era del papá, si el papá lo hizo cagar, no yo, me podís venir a buscar, porfa, te lo pido por favor, es que estoy acá en Eulogio Sánchez con Vicuña Máquina y no se, no se, o sea está haciendo tarde, no, ven a buscarme tu, no tu bololo, ya vos mamá, nunca me iba a buscar al colegio, en la universidad, una cosa que te pido que me doy a usar porque estoy en pana, un pana. ZH 3534, don Rodrigo, dejemos un segundo, no pidió nada? No, no pidió nada. Seguro, seguro? Mati Faword dice que aquí si pidieron. No pidió nada de verdad, don Rodrigo, su pizza. Yo no pedí una pizza, porqué me traen una pizza? Está cancelada, está pagada con tarjeta esa, tengo cuidado con las cuotas. Yo ni siquiera tengo la aplicación, nunca he plagado esto, esta pizza no es mía. Le saqué un peperoni, que p*** que son ricos. Oiga, de verdad no, oiga, yo no he pedido la pizza. Yo lo entiendo perfectamente por la aplicación y la aplicación. No, cómasela cuando pueda, si no tiene que comerse el tiro, cosa suya y yo solamente entrego. Mati Faword entrega, ahí se va. Oiga, no he pedido la pizza, estoy en otro, estoy en panas, no sé, ¿se la apoya? No, no puedo, oiga, otra cosita es la propina. ¿Cuál propina si yo no he pedido ninguna pizza de verdad? Mire, yo lo entiendo perfectamente el tema de la pizza, pero no, no me toque con eso, no se ponga propotente tampoco, le estoy pidiendo simplemente una propina. ¿Está buscando tierra o no ha pedido la pizza? Oiga, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿No sabe su ubicado? Si no la ha pedido, estoy en otra cosa. ¿La pizza viene calentita, maestro? ¿Me puede dar la propina? Deme una propina. Ah, ya, pero que consta que yo no he pedido la pizza, es la única plata que tengo. Puta, agradecido, ¿por qué quiere que le diga? Oiga, aquí, acérquense un poquitito, lo que pasa es que no estoy entendiendo. Aquí tiene un dólar que yo solo le doy con el almohadro. Only one dollar, 800 pesos para dentro. Y una lucha antigua que ahora son de 10 lucas, valen 10 lucas. ¿La está viendo? Sí. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Pero si yo no pedí la pizza, en serio? ¿Cómo que? ¿La pizza? Yo estoy trabajando, viejo, estoy trabajando, tengo 7 pedidos, ¿qué hacer? Yo soy vegetariano de pepperoni, de verdad, no pedí la pizza. ¡Tome la pizza! ¡Llévesela! ¡Yo la voy a pedir! ¡Amigo, yo la voy a pedir! ¡La pizza no es mía! ¡Uff! ¡Soy Rodrigo! ¿Dónde no es? Yo no pedí nada. Yo lo estaba buscando hace rato. Maestro, no pedí nada hermano. Oye, ten cuidado con la moto. Ya me comí la pizza, ya estamos pagados, no pedí nada. No se preocupe, andando haciendo deporte. Me costó pillarlo hoy día. No, de verdad no. Ahí estaba la fiestucita a la noche lo que pidió. Yo no pedí nada, de verdad. Viene heladito ya, el hielo eso sí se me admitió. No, yo no pedí ni una botella. No, se preocupe. No se preocupe, no se preocupe. Oiga, voy a repartir allá. Ahora voy para la floría. No he pedido nada, estoy haciendo ejercicio. Estoy en otra. Llévesela el tiro para la casa para que no se le pierda el frío. No, oiga. 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 Está canceladita. Está canceladita. Está canceladita. Está canceladita. Pero si yo no pedí una botella de pisco, ¿por qué me la pasó? El hielo eso sí está derretido. Lo voy a dejar acá. Oiga. No sea así, no sea maledecido. Toda una cadena de trabajo en esto. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué usted me sigue? Yo no tengo la aplicación. No la tengo. La tuve una vez, la baje. ¿Por qué me sigue? De verdad. Toda mi familia está... Toda mi familia está... Le cuento a mi familia esto y no me cree y piensa que estoy loco. Dígale que yo soy un amigo. Dígale a su familia que soy un amigo. Soy su repartidor amigo. ¿Por qué tengo que mentirle a mi familia si yo no lo conozco a usted? Yo no pedí pizza. Llego con pizza a una botella de pisco. Creen que me estoy volviendo loco. Ya. Dígale a su familia que llego... Rápi, favor. Oiga. Don Rodrigo. Don Rodrigo. Oiga. Está acá el loco. La propina. La propina. Si sabe cómo funciona esto. Yo le entrego el producto, usted me da la propina y yo me voy. Nunca más. Nunca más. Nunca más. O sea, dígaselo usted a su aplicación. ¿Qué aplicación señor? El celular a mi me avisa que usted pide el producto y yo se lo traigo. Tiene para pagar ahí en el celular porque salí sin plata. Tiene la obligación, ¿no? Mati, favor. ¿Debito o crédito? Vengo débito. Ponga la huella para la clave. Ya, oiga. Me rompe el aparato después. Oiga, Don Rodrigo. ¿Qué pico es este? Ese no sé. Usted pide esa cepa que yo no conozco. Ese viene en la botiquiría del cielo. Ya, no lo quiero ver nunca más. Invite para la noche. Si va a tener fiesta, invite por último. Chao, Don Rodrigo. ¿Me pegaste? No. ¿Me pegaste? No, no. No, si yo sentía, me pegaste. No, no, no. ¿Me andás pegando, bajar? No, no, no. De verdad, no siquiera se me sal... Que estoy trotando. Cuidado, Don Rodrigo, si yo estoy trabajando. No, depende de porque yo voy con mi esposa. No, no. Estoy apurado. Obvio. No, yo voy para la pega ahora. Porque tengo que mandar las frotizaciones. Te llamo al tiro, te llamo al tiro. No, no. Ahora sí que no. Ahora sí que no. Voy yendo para la pega, de verdad. No, si sé. Si a mí no me gusta salir tan temprano. Yo no me digo nada, de verdad. Amigo, en serio. Ahí está. ¿Qué bicicleta? ¿Usted me dio la bicicleta? Yo no me digo nada. Tengo mi auto ahí. Tengo mi auto ahí. Siempre es bueno. ¿Cómo misal? ¿Qué? Firmala ahí. Lo que firme es que firme. Firmala ahí. Hágame la mosca. Hágame la mosquita, la mosquita. No, de verdad que no. Ya, póngame la mosquita, la mosquita. No, se puede ir. Hágame la mosquita. Estoy haciendo la pega, amigo. ¿Por qué viene cada vez? Yo no tengo la aplicación. Maestro la mosquita, pongalte. Yo no tengo la aplicación. Cancelado, nos vemos. Le digo, en serio. Estoy bien. La bicicleta. No me deje una bicicleta acá. Hay gente de celda. ¿Pero qué es lo que pasa? Si yo no me digo nada. ¡Chau, don Rodrigo! ¡Chau, don Rodrigo! Voy a demorarme un poco, pero voy a ir. Voy a demorarme un poco, voy saliendo para allá. Voy en bici. Don Rodrigo. Don Rodrigo. Oiga. Oiga. ¡Chau! ¿Por qué me siguen? Oye, te estoy diciendo si la casa es casa ocupa. Yo niña no puedo seguir manteniéndolo a ustedes. Esto no es nada beneficiencia. No, si está bien. Pero el agua sale con arsénico también. ¿Qué me estoy hablando de arsénico? ¿Cuál en la casa ocupa lo que hago yo? ¿A rentar piezas ilegales? ¿300 lucas por una pizza? No. ¿Te gusta pedir la pizza? ¿Te gusta pedir la pizza? Pon la mosca. Pon la mosca. Pon la mosca. Pon la propina. La propina. Más propina. No puedo dar más. ¿Te guardé el del dólar? ¿Te guardé el del dólar? ¿A este vos le gusta pedir pizza que nadie la... No, yo no he pedido pizza. ¿Te gusta pedir pizza que nadie la... ¿Te la recibe? ¡Ahí está la pizza! ¡No! 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 ¡No te caerá! ¡No te caerá! No te caerá! ¡No te caerá! ¡No te caerá! ¡Ah, mamá! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!